Nosotros mantenemos una posición como Tarija que debería pensarse en incrementos salariales de acuerdo a la región y de acuerdo al sector. No todos los sectores han crecido de la misma forma y no todas las regiones han crecido de la misma forma. Tenemos el caso de Tarija que hemos decrecido, por lo tanto, es muy difícil poder asumir un incremento salarial. Por lo tanto, mientras más bajo sea, por supuesto, es mejor para las empresas. Eso no con un fin de mayor lucro, sino más bien enfrentando una realidad, ¿no es cierto? Lo que sí sabemos es que incrementos irresponsables lo que pueden generar es menor cantidad de trabajos formales. Es decir, posiblemente algunos despidos y que la gente vaya a pasar del sector formal al sector informal. Por lo tanto, es un tema que hay que tratarlo con muchísimo cuidado. ¿Estarían de acuerdo con ese 0% de incremento del mínimo? Consideramos que sí, porque el mínimo involucra no solamente un incremento salarial al mínimo, sino que además están involucrados varios otros temas como el subsidio prenatal, subsidio de lactancia, etc. Y son temas que afectan demasiado, no solamente por lo que significa el mínimo. ¿3.5%? Bueno, nosotros tenemos que ver que Tarija ha decrecido, ha tenido un PIB negativo del 6% el año pasado. Por lo tanto, es una situación bastante complicada para las empresas.